qué tal chicos esperando estén muy 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 bien mi nombre es el tío jac y empezamos otra vez con un vídeo más para el canal en esta ocasión se trata de un de un tutorial para el juego led for the 2 ya solamente para la plataforma pc este es un tutorial donde te enseño como y abrir la consola del led for the 2 insertar lo que son los trucos los comandos la aparición de zombi como por ejemplo el boomer el charger el el jockey el hunter el smoker la witch el tank y objetos arrojadizos y mil de cientos más ya entre ellos mapas muchísimo y vamos a ello empezamos un juego recuerden que tenía guardado desde hace como desde que empecé el canal y lo resumo en el 2022 ya que ve ya que quiero que te des cuenta que funciona hasta este año ya o sea funcionales desde el 2015 hasta ahora así que vamos con ello aquí aún dice destino debemos agregar lo siguiente espacio y un medio console el espacio muy importante porque varios cometen el error de que lo colocan sin espacio y si le damos aceptar no va a ver error así que no olviden colocar el espacio o después entre la comilla y el guión y le damos aceptar luego lo ejecutamos con ministro le damos sí esperamos que abra nos soltamos las intros y ya nos debería aparecer la consola ojo que muchos cometen el mismo error siempre de que cierran la consola y se meten a jugar con los botones de acá arriba por eso que en el mapa no les funcionan los dos los trucos si quieren que les funcione deben ingresar mapa desde la consola entonces aquí voy a ingresar a uno que me gusta bastante que es el console y ahí está cargando nuestro mapa bueno aquí estamos en el mapa y por defecto la consola se nos va a abrir con f8 para cambiar el la tecla con la cual quieren abrir la consola y deben ingresar la siguiente bin espacio abre comillas escribimos la tecla con la cual queremos abrir la consola en este caso es escribir la letra K abrimos comillas nuevamente y escribimos lo siguiente doble console enter y listo ahora con la letra K podemos abrir nuestra consola ahora para que no funcionen los códigos debemos ingresar lo siguiente s v guión bajo cheats 1 enter y ahora ya podemos ingresar todos los códigos que queramos ahora les voy a mostrar algunos que son los que más me gustan personalmente aquí voy a solicitar la escopeta automática gif espacio auto shotgun y aquí la tengo otro que me gusta mucho es la de munición infinita que se los voy a mostrar a continuación el código para esto es s v guión bajo infinite guión bajo amo y aquí le escribimos el 1 y aquí tenemos munición infinita y la vamos a comprar ahora, vamos a disparar y como pueden ver la munición no se lo sacaba nunca emmm otro que también es bueno es la bomba de mano agip y Aquí la tenemos, aquí tenemos nuestra bomba de mano. Otro también bastante bueno, y que con este ya cualquiera da vuelta el juego, es el modo Dios. Goth, espacio, uno. ¿Qué pasa con esto? Que todo nuestro equipo se vuelve inmortal. O sea, yo le voy a disparar a este. Y si pueden fijar, sangra bastante, pero no se le descuenta nada de vida. Y esto no solamente ayuda a que no se nos descuente vida, sino que tampoco, si nos enfrentamos a un tank, tampoco nos va a derribar. Y hablando de tank, otra opción bastante buena, o sea, bastante divertida, es hacer aparecer zombies. Aquí les voy a mostrar unas que son las más interesantes. Por ejemplo, vamos a aparecer un tank acá adentro. Primazeta, guión bajo, spawn, espacio, y activimos el nombre del zombie especial que queremos hacer aparecer. En este caso, un tank. Le damos enter, y aquí está el tank. Como pueden ver, no nos descuenta nada de vida. Y ya lo matamos. Otro que podemos hacer aparecer es una witch. Zeta, guión bajo, spawn, y activamos witch. Enter. Y ahí tenemos a la witch. Otra clave que me gusta mucho es de la munición incendiaria. Pero en este caso tenemos que ocupar un rifle. Así que voy a hacer aparecer un rifle. Este mismo, el primero. Y le voy a agregar munición incendiaria. El código para esto es upgrade, guión bajo, add, espacio, incendiary, guión bajo, amo, como el que está acá abajo. Seleccionamos y le damos enter. Y si se pueden dar cuenta, donde está nuestra cantidad de munición aparece una llama. Eso es porque ya tenemos munición incendiaria. Y esto sirve bastante para matar a la witch, por ejemplo. Para matar witch y tank es bastante efectiva porque mueren bastante rápido cuando ya están incendiándose. Y todos los otros códigos se los voy a dejar en la descripción. Hay muchísimos códigos, muchísimos trucos que se pueden utilizar. Bastante armas también. Y cosas alternativas, como por ejemplo el tanque de gas. Son varias las opciones. Y ahí pueden jugar y divertirse mucho más. La idea siempre es intentar dar vuelta al juego sin claves y sin códigos. Pero una vez que lo hayan hecho ya tienen todo el derecho a divertirse. Y bueno chicos, eso sería nada más. Esperando les haya gustado lo que es el tutorial. Te agradecería muchísimo suscribirte al canal si te funcionó. Algún comentario o duda en abajito. Y dale un like a este hermoso video que lo hice con cariño y esfuerzo para ti. Así que nos vemos. Recuerden que estos comandos y trucos siguen funcionando en el 2022. En este año ya. Por algo subo el video y lo comprobé en el mismo juego. Así que nos vemos. Eso sería nada más. Se despide lo que es el tío hack. Hasta la próxima.